Y tenemos el placer de recibir al licenciado Víctor Tonelli. Víctor querido, bienvenido, buen día. Buen día, buen día, Silvito, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, qué gusto verte. Gracias por permitirnos charlar un ratito en medio de tus compromisos. La primera pregunta tiene que ver con algo que trascendió que yo escuché durante el fin de semana. ¿Puede ser que hayas renunciado a la Mesa de las Carnes, Víctor? Sí, Silvio, sí. Sí, renuncié la semana pasada, le transmití al presidente de la entidad que me había dado la representación, la Mesa de las Carnes Sustentables, que tenía una decisión por motivos personales que pedía mi reemplazo. De hecho, él como presidente lo va a hacer. Así que eso se lo anunció al coordinador Quiesa. Y bueno, yo después mandé una carta, digamos, de agradecimiento a los miembros y a mis compañeros de ruta por el tiempo transcurrido. Pensá que pasaron siete años desde sus inicios. De modo tal de que, bueno, fue toda una experiencia muy linda y considero que ya cumplí con mi función. Y además, por cierto, no coincido con el manejo de los coordinadores. No coincidís con el... Fíjate si después podés encender la cámara otra vez que se apagó. ¿Cómo no? Decís que no estás coincidiendo con el manejo actual de los coordinadores de la Mesa. No, definitivamente. Me dejás picando, yo tengo la inquietud de saber... No, nada, no. A ver, Silvio, no. No, mi intención no es de no estar a nadie. No, no, mi intención no es generar un escándalo con esto, te imaginarás. No, no, es que tampoco tiene mucho sentido. Uno puede coincidir o no. Yo creo que se perdió el rumbo, que la Mesa perdió capital social, la confianza que tenía. Que por lo menos es lo que siento yo, no necesariamente es la realidad. Es una percepción mía y me parece que ya cumplí una etapa. Irme a reuniones para que... Bien, ir a reuniones en las que no se transmiten las verdades, donde se ocultan las cosas que se están haciendo, donde se asumen responsabilidades y representaciones, pero después te las niegan, me parece que ya soy grande para que... Para que por lo menos a mí, ¿eh? Otros piensan lo mismo, pero por cuestiones de representatividad institucional, no pueden o no quieren o no deben tomar esta decisión. Como yo no tengo que pedirle cuentas a nadie y la Fundación Tonelli me banca, puedo tomar esta decisión, Silvito. Nada más que eso no tiene mucho más trascendencia. Víctor, a mí me sorprendió el sábado a la mañana, cuando yo me levantaba y revisaba un poco el tema del boletín oficial, la publicación de la habilitación de 3.500 toneladas para kosher con destino a Israel, inclusive sin restricciones del parrillero, hasta el 31 de agosto en principio. ¿Cuál es tu lectura sobre esta determinación? Tarde, mal y nunca. No, mal no, bien. Pero tarde, digamos. Tarde, tarde bien y poco efectivo decís. Tarde, tarde bien y poco efectivo. En menos de dos semanas se están yendo los rabinos, sabían que esto ocurría. Cuando vos mirás la redacción de la resolución, la podíamos haber hecho cualquiera en media hora, se tomaron 45 días, mientras tanto se perdió todo ese tiempo, quedamos como el traste con Israel y como el mundo, y nada, incluso hasta me parece hasta vergonzante que dentro de las justificaciones de la resolución mencionen al reclamo de la embajadora, digamos, de un nivel de pobreza intelectual. No quiero ser denostativo, estoy como estoy, la verdad que bastante indignado con las acciones del gobierno, a veces utilizo adjetivos de más. Pero en cualquier cosa, en cualquier caso, digamos, tarde, poco efectivo, mal redactado, muy pobre, muy pobre. Y nada respecto de lo que sí habían prometido formalmente habilitar vaca, conserva y manufactura, sin restricciones. Mirá, Silvito, la verdad es que la gestión gubernamental sobre el tema de exportaciones y muchos otros, pero sobre el tema de exportaciones es tan lamentable y tan pobre que realmente parece mentira que todavía hay gente que se sienta a lo que llaman vamos a dialogar. No sé qué significa dialogar. Yo puedo dialogar con un perro y la verdad que lo hago con placer, con cariño, cuando lo acariciás y le decís, che, qué lindo que sos, qué bien te portaste, o lo que sea. Y eso es un diálogo, el perro no me responde, y si me responde me ladra, y si me ladra yo presumo que me está diciendo que es bueno. Y yo creo que esto es más o menos lo mismo. Es un diálogo vacío de contenido con gente que no tiene ninguna vocación de generar el bien, de corregir errores, ni siquiera de disculparse. Con lo cual, pero bueno, cada uno tiene derecho a hacer de su vida lo que le parece y buscar, si es posible, muchos de ellos, algún beneficio de carácter personal o sectorial. Mañana va a haber una reunión en la Sociedad Rural de Palermo, se va a juntar la mesa de enlace, está convocada la industria, también los consignatarios, la mesa de las carnes va a tener una representación allí, van a evaluar, entre otras cosas... No, 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 entiendo que la mesa de las carnes no está invitada. No, no, son miembros de la mesa que van en representación de sus entidades y sus sectores, por lo menos hasta donde sé yo, yo no participo de ninguna de las partes, pero tengo entendido que la mesa de las carnes como tal no está invitada. Por lo que yo tengo entendido, entre otras cosas, van a analizar lo que el gobierno le entregó al Consejo Agroindustrial la semana pasada bajo el título Plan Ganadero. ¿Qué puede llegar a ocurrir con esto? ¿Qué análisis haces de todo esto? De la presentación del Plan Ganadero al Consejo Agroindustrial en este caso, ¿no? Mira, me tomé el trabajo de leerlo, releerlo y analizarlo en detalle. Son 53 hojas, tiene tres capítulos, uno que hacen el diagnóstico básicamente, el segundo que proponen, digamos, acciones, y el tercero que de alguna manera intentan definir, digamos así, el cómo, ¿no? Este, hueco en qué. Es un plan que claramente ha sido redactado por N número de personas, todos funcionarios públicos y tecnócratas, no hay una pluma ahí real de un actor de la economía real. Hay una, digamos, una enorme ignorancia respecto de los temas centrales que son, digamos, los grandes escollos del sector. Este, en ningún momento se habla del impacto de lo que es el escenario macroeconómico y político, en ningún momento. En ningún momento se hace mención al impacto tremendo que tiene el doble tipo de cambio o el múltiple tipo de cambio, más retenciones sobre las exportaciones, cuando sabemos que en todo el mundo se subsidian o se estimulan. Este es el caso al revés. No hay ninguna mención ni ninguna intención de modificar ese aspecto. En ningún momento se hace mención a la descompetencia de Leal y a cómo corregirla, a cómo, por ejemplo, modificar cuestiones instrumentales, fiscales, para que los carniceros se puedan inscribir y puedan cumplir mínimamente con su estatus quo reglamentario, porque sabés que hoy el carnicero está bajo un monotributo y en menos de dos meses o tres meses, si recibe facturas, queda fuera del máximo. No hay nada de eso, nada. Ni ninguna, digamos así, siquiera una palabra que mencione que la descompetencia tanto sanitaria, fiscal como previsional es un cáncer que debe ser corregido, yo diría casi como una agenda prioritaria, el número uno. Nunca se habla de eso. No hay forma ni intención, ni siquiera una mención. Y yo te diría uno de los otros temas gravísimos es que cuando hablan del acceso a mercado, de la importancia de crecer en las exportaciones para que crezca el peso de faena, digamos, casi un cliché, en ningún momento hablan de negociaciones internacionales. No se menciona en ningún momento la tremenda descompetencia que tiene Argentina y otros países del Mercosur por no tener tratados de libre comercio o bilaterales que permitan, por ejemplo, para poner dos ejemplos, competir con Australia y Nueva Zelanda en las exportaciones a Estados Unidos. Cuando tenemos 20.000 toneladas y el kilo que sigue paga 26,4% de arancel, Australia y Nueva Zelanda tienen 700.000 toneladas libres de arancel. Imaginate la competencia que te puede generar uno u otro. O en China, que es nuestro mercado estrella, pagamos 12,4 o 12,2, no me acuerdo bien. Y Nueva Zelanda, si no está en el cero, está en uno o dos y Australia en tres años llega al cero. Nada, nada de todo eso y cuando hablan de acceso y impulso a las exportaciones mencionan bien, correctamente, la importancia de la trazabilidad y avanzar en sistemas un poco más tecnológicamente precisos. Hablan de cuestiones vinculadas al medio ambiente y la sustentabilidad. Pero te diría, hay que generar una etiqueta de la eco carne. La verdad, una pobreza intelectual. Y termino y cierro para no seguir, digamos, siendo despectivo. Pero la verdad, no me cabe otro sentimiento. Después de analizarlo, insisto, con seriedad, con responsabilidad, digamos, de profesional, está claro. Bueno, fue hecho por el Ministerio de la Producción, Ministerio de Agricultura, entidades gubernamentales y algunos ministerios provinciales en un copipegue de planes provinciales. Que la verdad, si alguien me dice que hay un plan provincial que esté funcionando con éxito más allá de los enunciados, me encantaría verlo. Así que, un fracaso. En ningún momento se menciona que haya habido actividad o participación privada. Y simplemente, para cerrar, se hace una mención de que se va a poner en consideración del Consejo Agroindustrial, con las entidades que lo componen, y que de alguna manera sí cambiaron alguna idea, yo lo desconozco, con lo que llaman mesas técnicas del Consejo Agroindustrial, que presumo que consideran a la Mesa de las Carnes una mesa técnica del Consejo Agroindustrial. La verdad, muy pobre, de muy poco valor. Hay cosas interesantes, como para leer, no es... Es entretenido, pero primero no es un plan, es un lineamiento general de algunas ideas, y además, hecho unilateralmente por el sector público, en esto que yo entiendo como una ideología de que el gobierno te resuelve las cosas, papá te da el plan y nosotros sabemos cómo hacemos. Punto. Impecable como siempre, Víctor, te agradezco mucho el análisis. Nos queda muy claro. Bueno, después, esto se llama Cosechando Amigos. Seguramente, seguramente. Bueno, hay algunos amigos que mejor no cosechar. Te mando un fuerte abrazo y buen viaje. Gracias, Silvito. Fuerte abrazo a todos. El licenciado Víctor Tonelli. Pausa breve, regresamos después de la pausa con las primeras ventas.